Los apelativos me los ha soplado una niña El caso es que las Spice atacan de nuevo Lo notaremos en Navidad Elvis Presley asista al espectáculo alucinado Había un montón de fotógrafos No se les podía escapar la noticia más importante del día Que esa niña de 5 años sea la primera que tiene en su poder A las 5 muñequitas de las Spice Las Barbies de toda la vida ya tienen competencia La primera aparición pública del príncipe Harry Tras el funeral de su madre, Lady Di Ha conseguido arrancarle una sonrisa La razón de su alegría es que finalmente Pudo conocer en persona a su grupo favorito Las Spice Girls Pero el príncipe Carlos tenía otra razón Para traer a su hijo Harry a este viaje Cumplía el deseo de su ex mujer Diana De que sus hijos conocieran Sudáfrica Mientras Harry iba de safari Nadie lo pone en duda Pero que la mismísima casa real británica Se haya contagiado de la Spice manía Es un hecho un poco más singular No se sabe si por el príncipe Carlos O por su hijo el príncipe Harry Y aprovechando su visita oficial a Sudáfrica La feliz pareja decidió Como cualquier familia bien avenida Darse un garbeo por el concierto De las Spice en Johannesburgo Ya se sabe que no solo los adolescentes Bailan al marchoso son de estas cinco chicas Lo que no se sabe con exactitud Es si dentro de palacio La familia real inglesa Escucha los últimos éxitos discográficos De las Spice Harry como cualquier muchacho de su edad Habrá quedado obnubilado con el contoneo Las canciones y la belleza Del grupo musical británico Ahora solo queda saber Si él y su padre El príncipe Carlos Van a ser uno de esos fans enloquecidos De las Spice Girls Y si van a seguir Alrededor del mundo O si aprovechando sus influencias Van a conseguir alguna recepción privada Quien sabe Esta familia es capaz de cualquier cosa